Dentro de un rato estamos viajando a Formosa a ver el expediente porque tenemos serias dudas de que esté la información en el mismo. ¿Cómo es el proceso? El trámite, sí. Sí, los que quieran participar en la audiencia tienen que inscribirse y para poder participar fehacientemente, concretamente de la audiencia pública tienen que tener la información. Estamos yendo a buscar la información que no está en la página web, como dice el Estado Nacional, como dijo en la anterior audiencia pública que estaba en la web y no estaba, y tampoco estaba en el expediente físico en Formosa. Bueno, estamos yendo a Formosa a constatar esto, a ver si la información completa y necesaria para poder participar en un control del estudio de costos que debió haber realizado el Estado Nacional está allí y así poder participar. En caso que no esté, que es lo que yo creo, vamos a presentar una nota solicitando la suspensión de la audiencia pública porque no están cumpliendo con la Ley Nacional de Audiencias Públicas, que es algo parecida a la ley nuestra, que tiene por finalidad garantizar la participación de los usuarios y consumidores en la defensa de sus derechos. Puede ser el valor del transporte colectivo, de agua o de energía eléctrica, como en este caso. La verdad que es una verdadera vergüenza porque nos están haciendo creer que la justicia no tiene ningún rol en esta parte del planeta, porque ya no digamos la República Argentina porque parece que no es una república. Quiero recordarle a la audiencia que todos los aumentos que tuvimos en el año 2016, hay una sentencia ya en primera instancia que está siendo evaluada por la Cámara Federal de Resistencia, donde ordenó retrotraer los valores, primero una cautelar, y que el Estado Nacional no cumplió. Ahora hay una sentencia que dice que ese aumento del año 2016 es arbitrario. Y los aumentos que tuvimos en el 2017 también hay cautelares que indican que estos valores deben dejar de cobrarse, estos aumentos, y que deben reintegrarse a los usuarios y consumidores, y cuestión que han cumplido parcialmente. Por eso es que está llegando una boleta que dice, hay como un sello, es una impresión, que indica la causa judicial en la que se está tramitando estos temas que estamos hablando. Por eso bajaron los valores. Y ahora subieron de nuevo. Claro. Claro. Gracias.